8-5-9-0-8-5-8 Tenemos sorteo entre todos los que participan y nos cuenten si hay que volver con un ex. Por ejemplo, cosas que estuvimos hablando... ¿Hay que volver con un ex? Espera que lo tenemos a Simuelo aquí, el señor Domínguez. Simuelo. Está con la boca de arena. Hablando de volver con un ex, Simuelo. Pará, pará. Acaba de llegar la picada del atajo. La trajo en mano el señor Hernán Domínguez. Toma. Mirá lo que es esa. Uy, no le sacamos fotos, Norberto. No, Norberto, ya te mando las fotos. Se sintió intimidado Demi en cuando... No, pero mirá, yo estaba por sacar un queso ahora. Estaba por sacar y mi madre dijo... Espera que la mano, mierda. Ahí, hijo. Primero la foto. Mirále los ojitos, pobre. Pobre, que te le va el novio, encima no come pico. Mi hijo ya sabe, pero no se paga, chico. La foto, la foto. ¿Hay que volver con un ex o no? Ex. ¿Usted se llevó bien con su ex? ¿Le mandamos un beso? Sí, sí, con el alias me llevo muy bien. No, yo por lo general trasto de llevarme bien con la... Con la gente que estuvo en la vida de uno. Mirá la canción. Que estuvo en la vida de uno. Está bien. Es así como que trascendió ya. Porque muchos dicen... Yo siempre termine mal. Muchos dicen que volver con un ex es como ponerle agua al shampoo. Puede sonar lo mismo, pero no es igual. Pero justo que usted use ese tema, no estaría así. Digo, por lo que tiene que lavar. ¿Por qué me tiras siempre a mis defectos? No sabe qué decir, ¿sabes? Porque por donde le lo van a agarrar. Lo van a agarrar por donde sea. Acá nos dicen... En 351-859-0858. Yo volví con un ex y fue peor, dice. No recomiendo la experiencia. La experiencia. Que coquicante Tony Braxton regresa a mí. Ay, te pediste algo. Re fácil. Esplar de tema, chico. Déjenme vivir. Déjenme vivir. Me estoy preparando para esta semana porque el siestero lo vamos a usar todos los días a las 15 horas. Bueno. Hacen cuchara. ¿Le gusta hacer cuchara a usted? No tiene dónde ahora, pero... No, no tengo dónde. Me quedé en la casa. Literal. Literal, gente. Me quedé en el rancho. Chicos, no va a haber... Yo no me dijo, por favor. Ollín se llama lo negro, ¿eso? No, Demian Díaz. A mí me dicen lo lleno. Eso negro que vi yo en su casa. Sí. Las paredes, ¿no? El negro de guasada. Eso negro que vi en las paredes de tu casa. Eso negro que vi en tu casa. Es fuerte, 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 fuerte. Hay cosas. ¿Le he pedido coqueto a mi novio de la doctora? Vos sos chusma, Hernán. ¿No tenés dónde ir a petear a cucharías? Sí. Yo los vi felices. Por favor. No, no tengo nada. No. Esta camisa es la misma de sábado. Usted no tiene que pedir esas cosas. Tiene la misma camisa de sábado. ¿El boxer se lo cambia? Sí, tengo dos. Todos dos. Yo no te puedo, yo no te puedo dar alojamiento, te pido disculpas. ¿Por qué no? No, porque tengo una circunstancia, un gatito, ahora que... ¿Con un gato? De dos patas. Un gato, pero de cuatro patas. No, no, no. Por favor. No, del gato. Te pido el gato, le hago. Y no lo dejo entrar a la habitación. Acá nos dicen. Me pasó tan bien que ni gato tengo que ni... Tengo un colchón de una plaza parada, me pides al lado. Eso me sirve. Me sirve, le presto el colchón inflado. No, no, este colchón, colchón, pero de una plaza. Un iglú para el patio. También me he vendido bien. Mi colchón es dos por dos, pero... Por lo menos puedo usar la pileta. Hagamos una campana. Que eso se ve bien. Ay, ya. ¿Cuál es el que hace un lobo ahí al fondo? Donde se salvó. Lo que sea que se haya salvado. El fondo. Acá nos dicen. No sirve volver con un ex. Es dar pasos atrás. Los dramas vuelven en forma de reclamo y terminás al final perdiendo el tiempo y cortando de mala manera. Mejor aceptar a tiempo cuando algo ya no va y no lo dejo. Y te vas a Europa. Tiene razón, yo tendría que haberle leído ese mensaje hace rato. Te vas a Europa y a la voz. Claro, ahí está, ya no va. Y no sé. Dice, Koki, tengo una propuesta. Escuchá esto, Koki. Tengo una propuesta para vos. La otra vez, cuando estábamos a la tarde, me parece que fue el mismo tenor. Encuentro amoroso y que vos cantes en vivo de fondo. Ay, qué domino. ¿Cómo le gusta esa cuestión, no? Es rara. Hay mucha plata de por medio. Ah, bueno, ahí ya cambia. No hay participación, solo el cuarto está oscuro. Y vos entrarías, cantarías a cappella. Igual, no te das como tentación. Yo me reiría en ese momento. Pero es una pena. ¿Qué haría, Mavi? ¿Qué haría, Mavi? No, la presentadora. Hago los coros. Sí, ahora. Digo, bueno, ahora pueden empezar a bajarse los pantalones. No. No, que arranca. No es un relato. No, aquí Ramírez, ¿por qué no? ¿Puedo hacer un relato tipo fútbol? Me da cosita, a ver, ¿puedo cantar de espalda? Sí, como que. Yo te puedo ir contando. Esto no va para cualquier cosa. Sí, lo voy a contar. Por favor. Tengo un mensaje. Con que el piano de cola me va a dar. Mensajes que van llegando en 351-859-0858. Si, que mucho lo quiere, lo paso a buscar por las radios que queda, además, allá en la lombra del lobo. Compramos el helado y vamos a ver la película. ¿Quién quiera? Ahí luego elegí, Nefi. Ay, oyente solidario, chicos. Más mensajes, ¿qué tal? Hola, Cora. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo cae? Buenas tardes. Bienvenido el turno de tarde. Ay, bien. Acá estamos de las 2 de la tarde hasta las 10, así que... Va, bien. Yo creo que tengamos buenos premios como tuvimos a la noche. Ah. Espera. ¿Quién es la tarde? Sí. Y mi loco se volvería con una ex. No, pues, aguantan las tardes de tarde como son las... Che, no, la boca. ¡Corona! No, no son todas las ex con terribles taradas. No, bueno, no repito. Rubia, tarada. No, pues no la alicemos. ¿A qué nos dicen? Sí, la cobana de rompecorazón. Sí, sí, sí. Tengo que encontrar. Y todo vidro por la altura. Sí, bravo. Me dijeron que no hay nada. Ahí, en la canilla. Yo si tengo una ex como Coqui, vuelvo todas las veces que sean necesarias. Ajá. Dice Mariano. No sé. No sé. ¿Por qué no sé? No sé. Mariano, me ha asustado. No. Mariano. Soy pobre, pobre Mariano. Las tiene de titanio. Titanio. Es más, Coqui no le dejan pasar una. Mariano, ¿eh? No, pero no sé. El Capitán América las tiene. Las tiene más duras que el Capitán América. Y es Mariano, el que vos conocés. Es Mariano, es el mismo. Ah, no, no es. Sí, sí, sí. Pobre Coqui no le dejan pasar una. Dice que ya la malinterpretan. Lo que me estoy riendo con este trío. Dice, ay, Dios mío. Yo vi a mi ex pasar y no le di bola. Le di vuelta a la cara. Hay que hacer eso con todos los... No, no hay que hacer eso. ¿Usted debería tener algo con eso? No. ¿Lo terminan? No. No, yo tampoco. No, porque no podés. No me quedé en el quilombo. No, no, porque no podés. Miren, es que no te pelan. La mejor mujer del mundo. La miro, la quiero, es una gran... ¿Pero en su casa o usted en la suya? Taza, taza, cada uno en su casa. Bueno, en realidad yo no tengo casa hoy. Usted no tiene casa. ¿Qué es lo que va a la media, Carlos? La ciudad late. Los sonidos de la realidad se sienten.